¡Vivamo, vamo, 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 la Jalé! ¡Vivamo, vamo, vamo, vamo! Contento por poner esta iniciativa nueva del club, un nuevo proyecto y acá acompañando con los compañeros. La impresión es que es un signo, ¿no? Signo de crecimiento, signo de apuntar a un poquito más esas pequeñas muestras, ¿no? No, creo que Central es un club muy grande, lo ha demostrado a lo largo de todos estos años y lo que se ha logrado este año, si bien no hubo logros profesionales, creo que fue un año muy positivo para el club. Así que la verdad se corona un muy lindo año. Esto para nosotros es un hecho trascendente, hoy se está presentando, como ustedes vieron, la nueva imagen institucional del club a la par de la creación, el nacimiento de lo que es la marca de la indumentaria oficial. Bueno, a nivel imagen institucional, ustedes lo podrán ver, tratamos de reflejar un poco lo que es el mayor patrimonio de esta institución, que es la gente, es una especie de homenaje a tantos años, a desde 1889 ser un poco los creadores de lo que es el sentimiento popular y genuino del fútbol nacional, lo que es la esencia, la identidad de este club. Reflejamos en la palabra Rosario el monumento, porque Central lleva su nombre, porque es el equipo de la ciudad, del pueblo rosarino, el estandarte, que refleja los orígenes humildes de los obreros de ferrocarril, que dieron origen y que tuvieron la hidalguía de crear este sentimiento para todos nosotros. Y bueno, también el eslogan, la pasión del país. Creo que no hay nadie en el país, ni en el mundo futbolero, conociendo lo que es la idiosincrasia argentina, que niegue que Central representa precisamente la pasión del país. Dos cosas muy importantes, la nueva imagen del club, que nos acompañará en el resto de la gestión, una modernización, tanto del escudo, un eslogan nuevo que nos identifica, la pasión del país. Creo que estamos todos de acuerdo en el mundo deportivo, que Central representa eso. Me parece que expresarlo en un eslogan nuevo estaba acorde y estaba a la altura de las circunstancias a través del crecimiento que está atravesando Central hoy. Y como segundo punto importante que mencionamos en la presentación, la indumentaria oficial, un hecho histórico para Rosario Central, tener su marca de ropa propia, para que todos los socios e hinchas del club puedan lucir y un ingreso adicional para el club que debe fortalecerse financieramente y esto es una unidad de negocios que comienza a crecer. Esta gestión que comenzó hace un año con objetivos claros, modernizar la imagen del club, generar nuevos ingresos, estar a la altura de los mejores clubes del mundo. Sabemos la importancia que estas acciones tienen, todos los clubes del mundo más importantes lo desarrollan y Central está dentro de esa elite y va a continuar estando con un montón de acciones que tenemos encaradas para el año que viene. Los objetivos del club son claros, es competir en la elite del fútbol argentino y del fútbol americano, para eso la economía debe ser cada día más sólida y para que la economía sea más sólida hay que generar ingresos. Entonces el concepto para el socio es muy claro, nosotros lanzamos varias acciones comerciales este año, para el socio sobre todo, ahora tenemos en curso la venta de abonos, es muy importante que la gente compre abonos, se asocie, se adhiera al débito automático, compre el alimentario oficial, se suscriban Rosario Fan, es decir, un montón de acciones que fuimos lanzando después de un año de trabajo muy arduo, con el objetivo siempre puntual, fortalecer la economía del club para tener un mejor equipo y poder pelear entre los mejores todos los años. Tenemos varias acciones pensadas para el año que viene, pero sobre todo fortalecer las unidades de negocios que lanzamos, ese es el principal objetivo y algunas cosas que la gente se va a ir enterando que no podemos adelantar para el año próximo, si podemos adelantar que vamos a lanzar la tienda virtual, que es un pedido que toda la gente de Central viene haciendo con justa razón hace mucho tiempo, nosotros necesitamos que el producto y la marca Rosario Central llegue a todo el mundo, estamos trabajando en eso para en enero seguramente poder lanzarlo oficialmente y con ese mismo concepto vamos a ir lanzando productos comerciales e impulsando los actuales, por eso te decía recién que el socio es el principal sostén de la economía de Central y necesitamos que se involucre cada día más. ¡Suscríbete al canal!